Esta guía lo orientará en cómo remover el disco duro de su MacBook Pro 2009 a 2012. Antes de empezar, podría necesitar clonar sus datos. Si es así, por favor revise este video. Hay 10 tornillos que debes remover del fondo. 7 Phillips de 3,5 milímetros y 3 Phillips de 14 milímetros. Cuando remueva los tornillos, use sus dedos para aflojar la carcasa cerca de la ventilación. Por su seguridad es mejor desconectar la batería antes de proceder. Use el filo de una herramienta para aflojar los conectores de la batería. Tenga cuidado en las esquinas que pueden romperse fácilmente. Una vez removido, doble suavemente el cable de la batería para que no se reconecte accidentalmente. Afloje los dos tornillos Phillips sosteniendo el soporte del disco duro y quite el soporte. Los tornillos se mantienen conectados al soporte del disco. Levante parcialmente el disco duro y remueva el cable SATA. Y finalmente quite los cuatro postres de retención T6 Torx. Para reensamblar su MacBook, solo siga las instrucciones en reversa. Si quiere aprender cómo reemplazar un disco duro en un sistema diferente, por favor déjenos saber cuál en los comentarios debajo. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!